¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. En el día de hoy amigos, ¿a dónde volvemos? Acá, a Skin Club. Porque creo que en el último video, si es el que yo estoy pensando que ustedes vieron, no fue pésimo. Estoy teniendo una muy mala racha me parece a mí en Skin Club en cuestión de los videos. El promedio de siempre salgo perdiendo. No sé si el problema lo tengo yo porque soy un burro en los subrades. ¡Eso es verdad! O si realmente tengo una maldición en Skin Club. Amigos, dejándose un like y un comentario en este video y aplicando el primer link que tienen en la descripción. Aplica en el link, aplica en el código. No es necesario que depositen, solamente aplicándolo ya me dan una mano gigante. Van a estar participando de este skin. Desert Eagle Relic y Familiar High Loom, si no me equivoco en inglés. Hermoso, gente. Sticker polémico. Es una deca básicamente vanilla, pero con estas cositas ahí. Así que nada gente, espero que puedan participar. Muy fácil. Bueno gente, este va a ser un clip genérico para todos los videos que no les puse clip básicamente. Medio Diciembre. Si ya depositaste con alguno de todos los códigos que aparecen en todos los videos del Medio Diciembre. O tenés pensado hacerlo. Vas a estar entrando en un sorteo de un cuchillo del Casa de Duero Noche Cerrada. ¡Una locura! Hermoso skin, gente. Huntsman a pleno fantástico. Así que nada amigos, muchas gracias por depositar con mis códigos. Recuerden que siempre que vayan a depositar tienen que hacerlo con cuidado, con responsabilidad y todas las cositas que ya sabemos. Así que nada amigos, un saludo muy grande. Los dejo con el video. Bueno, bueno gente. Escúchame, vamos a hacer una cosita que yo creo que todavía no la hice en videos. Que es jugar batallas. ¿Pero contra quién concha vamos a jugar batallas? Es la pregunta que todo el mundo tiene en estos absolutos... Ah, bueno, la confirmación, loco. Estoy re seguro de lo que estoy haciendo, loco. Mentira que te une, une al toque. ¡Wow! Ah, este es justamente de lo que yo les estaba queriendo hablar, chicos. Es el hecho de que ahora vamos a poder jugar batallas contra bots. Yo... ¿Por qué está yendo tan rápido la batalla igualmente? Creo que vamos perdiendo como unos campeones, pero la teca... Amigo, me acaba de salir una simov de 50 dólares. Pará, pará. Hay demasiadas cosas para analizar, pero creo que perdí la batalla, chicos. ¡No! ¿Qué hijo de... Amigos, nada. Primero. Me salió una gaskin de 50 dólares en una caja de 7. Gold. ¿Y cómo? Me ganó por esto, amigo. Me ganó por esto. ¡Qué brunca que me da! Bueno, amigos. Resulta que el Gaben Bot es un pedazo de doctor. Apare... Mirá, loco. Si esto también es un bot, yo me voy a unir. Escúchame. Me estoy reenojando contra los bots, loco. Bosta. No puede ser. Primera batalla que juego contra un bot y ya me enojé. Te das cuenta que tengo unos problemas. Bien, esto es nuestro. Sí, señor. Uy, pero pará. Ah, pero se abrieron dos al mismo tiempo. ¿Qué carajo pasó? Vamos a ganar. ¿Cómo que se cuesta el dólar eso? No, no. Están pasando cosas muy extrañas, chicos. No entiendo nada. ¿Qué cuncha sucede? Llego a perder esta batalla, muchachos. Yo me voy a calentar una banda. Voy a romper la compu si la pierdo. No me la conté. Amigo, acabamos de ganar por un dólar. Acabamos de ganar por un dólar. Go, go, go. Go, go, go. Tomá, Bender Hill. Ya, cabrón. Hable bien. Un par a la que es nuestra, gente. A la maldita. A la verdadera. A la level 70 case. Que es la de los capos. Che, ¿pero estamos subiendo de nivel o no? Nosotros. No, la machota me dio. Esta es la caja, gente. En la cual hubo locuras. ¿Qué son las locuras a las que me refiero? Hubo algo con Star Trek. Primero, esto factory news 50. Dólares, una locura. Después, esto con Star Trek 20. God. Aparentemente, chicos. Esta es la caja a la que... Ah, ya me gasté toda la plata. Excelente, muchachos. Soy un economista a nivel avanzado. ¿Por qué? Porque, nada, básicamente hago rendir el dinero como un maestro. Las caras. Dame la cara. ¡Dúrmelo, cara! ¡Sí, señor! ¡Se está volviendo salvaje! Perdimos 6 dólares. No solo eso, sino que sumamos puntitos. Eso, recuerden. Es God. 150 tenemos que recuperar, por lo menos en esta, hermano. No. Recupérmelo. Dame. Bueno, 99. Eh, pensé que iba a salir peor. ¿Y saben qué hacer con esto, 99? Mirá, mirá. Chicos, yo les enseño. ¿Por qué? Porque Motherfucking Rust sabe cómo sacar el profit. ¿Profit de cuánto? Bueno, todo vale 150 acá. De 6 centavos, chicos. ¿Cómo? A la derecha. ¡Sí! Escúchame, ¿no? No puedo... O sea, yo lo... Llegate, lo pido por remilfavor. Miren lo que me costó 6 centavos de profit. Que de hecho, si... Si nada, si tenemos en cuenta que perdimos en el anterior, el estrés es total. Eh, me emocioné con esta caja, gente. No habría otra caja en este video. Pongamos las dos batallas, obviamente, que había otras cajas. Pero quiero que me toquen los que hablaban, loco. Ya te abrí 10 veces. La de 61 en cuánto, por favor. 50. Ay, qué idea, qué idea, chico. Sí, señor, gente. Últimas tres cajas que van a abrir el día de la fecha, me parece. Mi fan sector, estoy enamorado, loco. Dale, eh. Bonus. Es muy buena esta caja, amigos. Ah, no, igual gastamos 90, no 60. Perdón, me confundí. O sea, es bueno igualmente. O por lo menos a mí me emociona mucho, tío. Tenemos 400. Es decir, tenemos que recuperar un poquito lo que perdimos en el día de la fecha. Cada upgrade que hagamos va a ser por algo piola. ¿Me explico por qué? Porque son skins no baratas. Pero tampoco son carísimas. Se va a pasar, ¿vos sabés qué se pasó? Ay, mira cómo se pasó. ¿Pudieron por 20? Era un por 20 efectivo y wonder. Efectivamente. Vamos a tirar uno. No, lo quería tirar izquierda yo. Bueno, salí derecha. O sea, ya que me confundí. Yo lo quería tirar izquierda, amigo. ¿Esto es otro por 20.000? No, qué bronca que me da. ¿Por qué no tiró un por 20.000? Me loco. Oh, y otra vez que ya me emociono con los rush. Los rush me matan, muchachos. Les tengo que ser totalmente franco. Sí, fíjense, ya me rompió acá el rush. Ay, qué vergüenza que doy, chicos. Qué malo que soy en los ubrados de skin club, loco. Esto no va más. Esta situación ya no va para más. ¿Cómo, concha, puede ser que no me haya salido ninguna izquierda todavía? Me lo voy a jugar un poco. Sí, ¿por qué? Porque es bastante balance el que tenemos. Casi un tercio. ¿Atrás te le importa? No. Fíjense el nivel de demencia en el que ya estoy, que me refiero a mí mismo en tercera persona, ¿entienden? Esto es durísimo ya. Pero bueno, no pasa nada. Arrancamos un rush, gente. Los rush me están matando, gente. Les tengo que ser totalmente sinceros. No rush. No rush, manito. No rush ya. Qué lindo. Qué es cuando apretás por cinco y aparecen estos ítems. Te re emocionás. Te re engolosinás. Lo tirás. Lo perdés. Pero bueno, loco. Bueno, ¿qué tal es esto? Si hubo una de estas hace unos días. Una locura. Yo confío igual, ¿eh? En este puntualmente confío demasiado. Sí, lo que acabo de hacer... No va a llegar, ¿no? ¡Llega, llega! Sí, por favor. No te me quedesas. Esta es la cara de un pobre tipo. ¿Qué conchas es? Es que me pasa eso, chicos. Veo los ítems. Está medio lejos, ¿no? No sé. ¿Les soy sincero, chicos? Ya, ya. Chau. ¿Saben qué, chicos? Chau. Tres en el mismo lugar. Tres. Igual si yo estoy a la izquierda, eso es abrir. Ay, cómo sufro cuando grabo estos videos. Chau, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo muy grande. Hasta la próxima. Chau. Chau.